Sí, Jimmy, escuché todo. Tan fregada está la situación que tiene que hacer propaganda de cannabis ya. Bueno, sí. Tan jodida está la crisis. Es lo que hay, es lo que hay. Pero es bueno para los dolores musculares. Muchas gracias por esta entrevista. Un saludo a ti, a Omar, a todo tu equipo y a través tuyo, a Guayaquil y a la patria entera. Muchas gracias, economista. A ver, el presidente de la República, pues ayer, como es de conocimiento público, decretó la muerte cruzada. La pregunta sería, ¿aplicó la causal adecuada? Efectivamente, usted considera que esa era la causal. Le pregunto porque en algún momento usted planteó como una opción una muerte cruzada. Luego veo que sostiene que ha sido ilegal. Ilegal porque seguramente no aplicó la causal correcta. Porque está un juicio político en marcha y no se puede interrumpir ese proceso. Está contradiciendo la propia orden de la Corte Constitucional. Por eso es ilegal. Bueno, nosotros dijimos, hay que anticipar elecciones para solucionar la conmoción social de todo nivel que existía por la violencia, ¿no? Porque no se puede salir en las calles. Había matanzas, mataron a cherres terribles, ¿no? Torturas, tres guías penitenciarias asesinadas al frente de la cárcel. O sea, cosas que ya por cotidiana las normalizamos y son escandalosas. Pero una vez que empiece el juicio político hay que esperar que acabe ese procedimiento. Entonces es evidente que lo que el ASO con la irresponsabilidad que le caracteriza ha tratado de evitar es ser censurado en el servicio político. Quiere decir que no pudo comprar a todos los asambleístas. Algunos sí. No pudo lograr un tercio para impedir el impeachment, como se dice en inglés. Y es obvio que en estos momentos, cuando la atención del país está pendiente del servicio político, ya no cabe una causal de conmoción interna, que además la Corte Constitucional en dos sentencias la ha descrito. Las características que debe tener una situación para que sea llamada conmoción interna. Y esas características no existen. Entonces, obviamente, el decreto del ASO es un acto de desesperación. Es tan tonto que se contradice. Ayer el CNN dijo, jamás habló de conmoción interna. Eso lo dijo para evitar que regrese Correa, que ha hecho la anticipación de elecciones. En todo caso, obviamente, es inconstitucional aquello. Eso puede ser parado por la Corte Constitucional. Si me pregunta a mí, yo creo que es la mejor solución. Porque si se regresa al juicio político y se censura al ASO, lo reemplaza Borrero. No cambia el gobierno, ¿no? O al menos parte del gobierno. Si se anticipan elecciones, tenemos elecciones generales. Nuevo gobierno, nuevo legislativo, eso refrescará, dará vientos de esperanza al país. Pero aquí viene el dilema moral de siempre, ¿no? La diferencia entre lo bueno y lo correcto. Lo bueno son esas elecciones anticipadas. Lo correcto es respetar la Constitución y seguir con el juicio político. En este panorama, entonces, se puede entender por qué su partido no presentó ninguna acción de inconstitucionalidad. Así es. O sea, nosotros, nuestros cargos siempre han estado a disponibilidad del pueblo ecuatoriano. Nuestro bloque siempre ha puesto sus curules a disposición del pueblo ecuatoriano. No buscamos nada para nosotros. Todo por la patria y, como le decía, sinceramente, queremos que la mejor solución son esas elecciones anticipadas. Pero lastimosamente, para convocarlas, no se ha respetado la Constitución. El Partido Social Cristiano, seamos claros, en su peor momento, Borrero es muy cercano a ellos. Para ellos es el mejor de los escenarios que sea desquitido solo Lazo, porque se desquitan de Lazo, que en verdad los traicionó. Eso es evidente. Se ha portado muy mal con los social cristianos, que lo llevaron al poder. Borrero es muy cercano a ellos, tienen gobierno, y no se exponen a unas elecciones en un momento muy difícil, como el que están pasando ahora. Sin embargo, en función del bien común, nosotros creemos que es mejor la solución de elecciones anticipadas. Pero, lastimosamente, insisto, no se han respetado todos los fundamentos constitucionales para convocarlas. Esto de no haber presentado una demanda de inconstitucionalidad, como sí lo hizo el Partido Social Cristiano a través de Esteban Torres, ¿de alguna manera ha resquebrajado esa relación política que mantuvieron durante varios meses en la Asamblea? Bueno, la relación política es en función de puntos programáticos y de puntos específicos, como el juicio político a Lazo. Pero recuerde que en ese momento Alianza País, ahora Revolución Ciudadana, nació para oponerse al Partido Social Cristiano, que era el que había dominado la vida política las últimas tres décadas en el país. Nos había llevado a feriados bancarios, a rompimiento del Estado de Derecho y a un retraso generalizado. Entonces, son muy pocas las cosas que nos unen con el Partido Social Cristiano. Y cuando tengamos coincidencias serán de público conocimiento y en función del bien común, como siempre. Es decir, más o menos un mal necesario en la Asamblea era haberse unido. No, es que no se entiende lo que es la democracia. Bueno, también hubo trampas, ¿no? Porque Mara Puebla, Roma o Moreno no les interesaba el país y cambiaron el método de asignación de escaños para perjudicarnos a nosotros. Antes había el método de Hunt, donde para sacar, por ejemplo, dos asambleístas, en las provincias amazónicas solo hay dos, primero y segundo, necesita ganarle dos a uno al que le sigue. Ahora, con el método de Wester, que impusieron para perjudicarnos, hay que ganar tres a uno. Con eso atomizaron la Asamblea y es uno de la fuente de inestabilidad, porque hay una serie de asambleístas mercaderes en venta. En todo caso, atomizaron eso y nadie tiene una mayoría absoluta. Y cuando en democracia no hay mayoría absoluta, ¿qué hay que hacer? Alianza, pues, pacto. Se ha satanizado esa palabra. Los pactos no son malos. Lo importante es que sean transparentes, claros y en función del bien común. A ver, ayer en CNN el presidente Guillermo Lazo habló efectivamente de un plan macabro que apuntaba supuestamente a que la revolución ciudadana paulatinamente se iba a ir tomando todas las funciones del Estado, ¿no? Que iban por el contralor, que iban por la fiscal, que iban por algunos otros funcionarios del más alto nivel. Ese plan macabro es el que anunciaba o denunciaba más bien el presidente Lazo. ¿Es esa una de las razones por las cuales creen ustedes que convocó o que decretó la muerte cruzada? ¿Cómo poder creerle? Pues si un día dice una cosa, al día siguiente otra. Acuérdense que su defensa en la asamblea, en el juicio político, fue prácticamente dar un informe de labores de un país imaginario, Alicia en el País de las Maravillas, él era Alicia, donde todo marchaba bien, era un país estable. Y al día siguiente convoca elecciones anticipadas con la muerte cruzada, argumentando conmoción interna. Y luego, al día siguiente, en CNU, ese mismo día de tarde, no sé qué hora fue esa entrevista, ni cuándo, dice que no, que no hay conmoción interna, sino que es para evitar el regreso de Correa, porque es un plan macabro. ¿Cómo creerle? Primero que se ponga de acuerdo con él mismo, porque ni para mentir. Bueno, es bueno para mentir, pero es torpe, es descarado. En todo caso, no hay ningún plan macabro, pero yo les pregunto al pueblo ecuatoriano ¿a quién tenemos que pedirle disculpas, dar explicaciones? Por ejemplo, querer hacer un juicio político de una sinvergüenza como en Ana Salazar, que es una de las protagonistas del desastre nacional. ¿Cuánto se demoró con Ibexman para dejar en impunidad a Moreno mientras destruía el país, para destruir a los corristas? ¿Qué ha hecho en el Gran Padrino? ¿Ha allanado a Danilo Carrera? ¿Ha solicitado medidas cautelares? Imagínese por un instante si eso hubiera ocurrido en mi gobierno, ya nos hubiera allanado a todos, todos estaríamos presos. O sea, esa doble moral ha destruido a la patria. Entonces, ¿qué de malo hay en tratar de constitucionalmente sacar a una fiscal además ilegítima? Porque viene un proceso ilegítimo como el de los transitorios, fue la peor evaluada, la pusieron ahí por su ruido a Correa. ¿Qué de malo hay en tratar de arreglar la sinvergüencería que hicieron a nivel de Contraloría, donde tenemos un río frío cómplice de Moreno y de Lazo, que lo justificó en el caso Pandora Pepe, por el cual ya debería estar preso Lazo, pero lo justificó el Contralor, Contralor subrogante, ilegalmente puesto ahí por Celi. ¿Qué de malo hay en tratar de tener un procurador decente, cuando vemos a un Larrea, exfuncionario del Banco Guayaquil, por todos los medios tratando de proteger a Lazo, arrogándose funciones que no las tiene? Entonces, ¿dónde está lo satánico? Aquí tenemos que darle explicaciones por hacer lo que tenemos que hacer, por hacer lo correcto y lo bueno para el país. Economista, usted es partidario de una asamblea constituyente y de ser así, la pregunta es si llegara a ganar un candidato de la tendencia de la revolución, un candidato de la revolución ciudadana, ¿el plan sería llegar paulatinamente en un X tiempo a convocar una asamblea constituyente? Pero es que debe entender el pueblo ecuatoriano de que hay trampas, por eso es que llama elecciones Lazo, por varias razones. Primero hay que tener algunas bajo la manga, porque ellos saben que vamos a ganar estas elecciones en condiciones normales. Algo trama. Y los gringos estaban opuestos a estas elecciones porque saben que las vamos a ganar. Algo trama. Probablemente, a mí se me ocurre, mire que coinciden los tiempos, en tres meses de elecciones, y le trajeron a este payaso argentino, supuesto experto, caso Gabela, para que en tres meses tenga su informe. El tercer informe es que se le perdió. Y le pagan casi 400 mil dólares por hacer un informe que es que se le perdió. ¿A quién se le pierde del siglo XXI con respaldos digitales, con fotocopias, un informe? Y supuestamente ahí estaban los nombres de los autores intelectuales del crimen del general Gabela. ¿A quién se le puede olvidar los nombres de los autores intelectuales? Y esas tonterías compran el odio político. Y permitimos esas tonterías que ha especulado abierto. Pagarle nuevamente centenas de miles de dólares a un farsante para que haga lo que supuestamente hizo. Y lo que debería tener guardado, pues como cualquier estudiante universitario. Entonces, esa puede ser una de las trampas. Pero otra trampa ya hecha, ya puesta en su sitio, ¿no? Es que gobierno que llegue no va a poder gobernar. Porque se han tomado todas las estructuras del Estado. Procurador, contralor, fiscal, corte constitucional. Y la corte constitucional está derogando decretos, está derogando leyes, es decir, no permite gobernar, no permite legislar, e interpreta la constitución, legisla ella misma. Con esa corte de Trujillo, poco es sinvergüenza, porque cualquier constitucionalista decente jamás habría aceptado una designación que viene de un proceso tan mañoso como el Trujillato, ¿no? ¿Quién va a poder gobernar? Para evitar eso es que tenemos que ir a una constituyente o el próximo gobierno estar atado de manos. No para una nueva constitución, reformas sí se podrán hacer, pero para, en el corto plazo, institucionalizar nuevamente el país, sacando todos estos parásitos que nos pusieron, fruto del Trujillato, y de Moreno, y del Azo, ¿no? y que el nuevo gobierno pueda gobernar en función del bien común. Es decir, que quien sea candidato de la revolución tiene que saber que en el camino le tocará, es un fusible, hablando políticamente, es una especie de fusible, tendrá que entender la necesidad de que el partido apunta a una constituyente. Todos somos fusibles. El que está en la revolución ciudadana, en función de sus propios intereses, está en el lugar equivocado. Todos somos fusibles en función de la patria. De hecho, eso es un poco más que fusible, transición, el concepto de la elección anticipada, porque solo hasta el 2025. Entonces, si hasta el 2025 logramos institucionalizar nuevamente el país, sacando, insisto, a todos estos parásitos, herencia del Trujillato, de Moreno, de Lazo, ya en el 2025 el nuevo gobierno tendrá un estado limpio de toda esta gente para poder gobernar. De otra forma, entiende el pueblo ecuatoriano, ahí está la trampa. Se han apoderado de todo el estado, con la consulta Mañosa del 2018, que se le dijo que era un golpe de estado, pusieron a los peores, con tal de que odia a Correa y protejan los intereses de estos sinvergüenzas y gobierno que llegue a estar a todo de mano. ¿Cómo va a elegir la revolución a su candidato o candidata a la presidencia de la república? Como siempre, con mucho entusiasmo. Usted es político viejo, pues, ¿y para qué pregunte esas cosas? Tenemos mecanismos de democracia interna exigidos por el Código de la Democracia, tenemos un buro político que analizará la candidatura. Siempre me preguntan lo mismo, yo creo que son cosas más que conocidas. No, hay que preguntar, porque mi labor es preguntar. Economista, ¿qué posibilidades ve usted de que el presidente Lazo, haciendo uso de esos meses que tiene para gobernar solamente con el control de la Corte Constitucional, provoque, por ejemplo, algunas medidas que ayer anunciaba ya un ministro, como la reforma laboral. ¿Puede haber una reforma laboral? ¿Puede darse algo como, ya lo escuchamos ayer, como la disolución de la Corte, perdón, del Consejo de Participación Ciudadana? Por favor, Jimmy, esas cosas no hay ni que repetirlas. Que nos digan el artículo que faculta el presidente a disolver el Consejo de Participación electo popularmente y que es parte de otra función del Estado. Dígame, no solo en Ecuador, en qué Estado de Derecho existe una competencia así por parte para el presidente de la República. Entonces, que cualquier desubicado diga esa tontería y luego se repita, ya genera incertidumbre donde no hay ninguna incertidumbre. Si hace eso sería dictadura frontal, pero ya estamos prácticamente en dictadura con el decreto inconstitucional. Entonces, eso no existe. Sin embargo, la soberbia, además que no hemos iluminado lazos, la vanidad, la codicia, genera irracionalidad y hemos vivido esa irracionalidad. En forma descarada se eliminaron el impuesto a la herencia, el impuesto para ellos. En forma descarada tienen quebrado el país, pero la banca está rompiendo récord en utilidades, entre ellos el Banco Guayaquil. Vea, está casi duplicando utilidades, el Banco Guayaquil en 2022. En forma descarada no ayudan a los pobres, no hay medicina en los hospitales, pero sí quieren darle 200 millones de incentivos, es decir, subsidio a los ricos, porque cuando los subsidios son los pobres son subsidios, pero a los ricos se les llama incentivo a la banca porque les ha subido el riesgo país y si endeudan en el exterior les va a costar más. Entonces, son tan pobrecitos, tan chidos, que hay que darle 200 millones del pueblo ecuatoriano. Si se atreven a todas esas cosas, se atreven a cualquier cosa. Entonces, no excluyo que estos tres meses ya lo dijo, ¿cómo se llama el ministro de Trabajo? Fue el legislador. Donoso, Donoso. Patricio Donoso. Patricio Donoso, de las cámaras de producción, que va a hacer una reforma laboral, un gobierno sin absoluta legitimidad. Entonces, vamos a volver a la terciarización, la más llamada flexibilización laboral y cuántas cosas más pueden hacer en tres meses, pero el pueblo ecuatoriano haremos todas esas barbaridades y no solo eso. Tendrán que responder política y judicialmente ante tanto abuso. Economista, buenos días. Omar Jaén le saluda. Gracias por su tiempo, economista. Economista, a ver, usted tiene buen olfato. Ayer, allanamiento de vocal de la judicatura. Ayer, solo ayer. Van a ir por Iván Saquicela. Van a ir. El CNE, estábamos conversando fuera de cámaras con Jimmy, ¿no? La suerte que siempre tienen los vocales del CNE, siempre que ya viene la renovación parcial, siempre arranca un periodo electoral, ¿no? Y lo de ayer, obviamente, tiene una motivación de recobrar la mayoría en la judicatura. Por eso, es que Jimmy le preguntó por el tema del Consejo de Participación Ciudadana, porque al fin y al cabo estamos en Ecuador y siempre hay alguien que le está hablando al oído ayer Molazo y dice, oye, anda por el CPCSS, anda por el CPCSS. Es más, ayer unos medios ligados al gobierno estaban diciendo que posiblemente los vayan a destituir por lo de la campaña electoral, porque se acuerdan que hubo una queja que supuestamente fueron respaldados directamente por la RC5. Entonces, caramba, uno a veces debe tener olfato para lo que se viene, ¿no? No pueden hacer. O sea, cuando ustedes pueden tener las instituciones más virtuosas y nuestra Constitución es muy virtuosa, que con gente no virtuosa todo va a marchar mal. Lo principal son los principios y valores, empezando los principios y valores de los dirigentes políticos. Ustedes pueden hacer, siempre se puede dar abuso, les pueden poner droga en zapatos a los consejeros del Consejo de Participación y meterlos presos por narcotraficantes, los pueden acusar de violadores como ya se ha hecho con legisladores, etcétera. Cualquier trampa se puede hacer, ¿no? Pero en principio esperemos que se actúe de acuerdo a la Constitución, las leyes, los derechos humanos, la verdad, claro, es mucho pedir en estos tiempos. O sea, directamente instituir al Consejo de Participación Ciudadana aquello no se puede hacer. Y lo de la fiscal, mire, no nos engañemos. Vivimos seis años de engaños, sobre todo los primeros años, los dos mil dieciocho, la consulta que perdimos. Pero no solo nos engañaron, quisimos ser engañados por odios, por antipatías, por sentidos superiores, porque si el otro es el corrupto, el inepto, yo quiero decir que no soy corrupto ni inepto, ¿no? El sentencia superior que tiene cierto componente de mediocridad, de esa forma. Entonces, quisimos ser engañados. Pero lo que ha hecho Diana Salazar con el Consejo de la Judicatura, su superior, el órgano que la controla, porque perdió el control de ese órgano, es lo que hemos venido sufriendo los últimos cuatro o cinco años. Revisen el caso soborno, cómo le allanaban la casa a los padres, a los familiares de los jueces, cómo María Puebla Romo le mandaba patrulleros, drones para que lo vigilen, cómo Carlos Vera sacaba la foto con las direcciones para que la gente lo vaya a linchar si hacían lo correcto y no declaraban inocentes porque nunca existió soborno ni da por el estilo. Entonces, ¿qué nos sorprendemos? Estamos cosechando lo que permitimos que se siembre durante tantos años. Aquí el mensaje, claro, la cultura de la trampa nunca da resultados, ojalá nunca permitamos que nos vuelvan a engañar, porque no solo nos engañaron, quisimos ser engañados y hoy lloramos lágrimas de sangre. Y es como Diana Salazar, además de perversa, además de corrupta, es tonta, no se da cuenta que ya le pasó el momento y sigue con eso, con ese tipo de persecución, con ese tipo de amenaza y lo único que está haciendo es excavando cada vez más profundamente su propia tumba política y judicial también, porque no tendrá dónde esconderse en el corto plazo de esta señora. Economista, ya le dijo a Jimmy para qué pregunta sobre el tema de los candidatos, pero yo sí estaba haciendo derecho a preguntar. No, como todo periodista, como todo periodista, tenemos derecho a preguntar, pero mire, yo ayer estaba en el momento, en el momento, en el momento en que llegaron, en el que llegaron los militares, en el que llegaron los militares a la asamblea y yo estaba viendo ahí al bloque del UNES que llegó a la asamblea e hizo una declaración y yo sí me decía, ¿no? ¿Qué pasará con esa plantilla de 47 que se mantuvo fiel, que se mantuvo cohesionada y tendrán una nueva chance o ellos están conscientes que las nuevas listas tendrán que ser integradas por nuevas personas o se dará un reconocimiento a ese bloque que se mantuvo en las buenas y en las malas? Mira, por si acaso, abundando en lo anterior, otro ejemplo de montaje, el caso de Freddy Carrión. Acuérdense que hace un informe diciendo que hay delito de lesa humanidad en la represión de octubre del 2019 involucrando a Romo y a Moreno y de repente es violador, lo meten preso. O sea, esto es un montaje. Entonces, esta ha sido la práctica todos estos años. Hoy nos desgarramos las vestiduras, pero muchos permitieron esto porque quisieron ver a otro lado por indiferencia. En todo caso, respondiendo a su pregunta, nuestro bloque está firme, somos gente clase media, muchas clases bajas, no es que estamos ligados a los grandes poderes, vivimos nuestro sueldo. Eso significa que por muchas asambleístas si son candidatos pasarán tres, cuatro meses sin sueldo, sueldo que necesitan para mantener a su familia. Pero ellos saben que tienen que cumplir su deber a toda costa, a cualquier costo. Y el deber es lo mejor para el pueblo ecuatoriano. Si tienen que irse a la casa, lo harán inmediatamente. Y en principio, estoy muy orgulloso del bloque, recuerden que lo que estamos viviendo, la gran oportunidad que tenemos, censura de lazo en la asamblea por inepto, por corrupto, o elecciones anticipadas es gracias al juicio político que impulsó el bloque de la revolución ciudadana. Hemos cumplido nuestro deber histórico. En todo caso, en principio, ellos serán los candidatos, a no ser que haya algún motivo muy importante para que alguien no vuelva a repetir la candidatura, pero en principio serán los mismos asambleístas los que sean candidatos en el caso de haber elecciones anticipadas. La última de mi parte antes de darle el paso a Noris. Ayer, obviamente, con la muerte cruzada, comenzó el desfile de presidenciables, ¿no? Comenzó el desfile, era Versace con Victoria's Secret caminando todo el mundo, yo por aquí con mi binomio que van a ver y todo. Y dentro de esos diálogos en redes salió el comentario de Mauri Chamorro, que es un consultor político, y él hace un análisis, una especie de radiografía de la situación y dice que es inevitable, pero a la vez parece muy difícil que haya un acercamiento entre la RC y parte del sector indígena. Ojo, digo parte porque si algo sí concretó el juicio político es la división de Pachacuti. La dividió, ya los bandos están más que claros dentro de Pachacuti. Entonces, hay todavía esa posibilidad de que la RC se sienta a conversar, por ejemplo, con un Leonidas Siza, con un Guillermo Churuchumbi, con una Pauqui Castro, que son algunos de los dirigentes, con una Mireia Pazmiño, con personas que están vinculadas a esa ala de Pachacuti que también está muy legada a la Conaye. Mire, sobre el desfile de candidatos eso demuestra la decadencia de nuestra democracia. Tanta gente es ubicada con proyectos personalistas que no tienen nada que ofrecer al país o de una moral más que cuestionada, un Villavicencio, si me voy a la Celanza para que tenga la respuesta del pueblo ecuatoriano, pero Villavicencio es un extorsionador profesional, un delincuente, pero evidente. ¿Cuántas veces ha mentido? ¿Cuántas veces ha forjado cosas? ¿Cuántas veces ha huido de la verdad de la justicia porque no ha podido mantener sus acusaciones? Pero como está contra Correa le dan palestra, ¿no? Ahora, el ser inmoral no da vergüenza, da palestra y así han destruido a la patria por tratar de destruirnos a nosotros. Sobre el acercamiento, en función del bien común, en función del proyecto país, en función del bienestar de la gente, estamos dispuestos a hablar con cualquier grupo, personas que no hayan pasado ciertas líneas rojas. Pachacuti, gracias a Dios, cambió la dirigencia. Yo conozco a Marlon Santos. No me gusta meterme en la vida personal de la gente. Tengo problemas de alcoholismo, de violencia intrafamiliar, pero como se es indígena y algunos creen que está por encima del bien y del mal. Y eran mercaderes de la política por el mando de Santi Pachacuti. Por ahí hay algunos asamblistas decentes, está nombrada una Mirella Pazmillo, al menos que no se ha vendido al gobierno, pero el resto, mire cómo se han vendido. Mire los cinco asamblistas que fueron extorsionados a Lazo, Lazo se rasgó la vestidura, los demandó por corruptos y luego retiró la demanda porque los logró comprar más barato. Entonces, el principal culpable de la agresión moral de la patria se llama Guillermo Lazo, con el mal ejemplo que ha dado. Pero también está Pachacuti. No todos, pero ha sido una gran parte política y la antigua dirigencia. Yo no conozco a Churuchum, pero si es un tipo honesto, patriota, más va a ser lo que nos une que lo que nos separa y no tenemos problema en conversar. Conversar con organizaciones sociales, como la propia Conayo, tampoco conozco a la de Mía Isa, nunca he conversado con él. Me da buena impresión, no porque coincida, no coincido, en muchas cosas. La barbaridad de aplaudir el cierre de las escuelas del milenio y la apertura de las escuelas unidocentes, que es una barbaridad. O el no extractivismo, el infantilismo, cree que la modernidad, el buen vivir es la premodernidad. Sin petróleo, sin nuestras exportaciones mineras que empezamos en nuestro gobierno, el país quiebra, así de sencillo. Deben exigir cosas más sensatas. Sin petróleo, sin minería responsable, ambiental y socialmente. ¿Qué significa esto último? Que la plata quede para los territorios. Yo seré primero en apoyarlo. Si nuestro objetivo es superar la pobreza y sobre todo los pueblos indígenas, pero no caer en insensatez de no al extractivismo. Entonces hay muchas cosas que me separan de la unidad Isa en cuanto a ideas, en cuanto a objetivos. Sin embargo, tengo que reconocer que me da la impresión, no lo conozco, que es un tipo auténtico y honesto. Y si es auténtico, honesto, con amor de patria, siempre será mucho más lo que nos una que lo que nos separe. Economista, buenos días. Norisa Royabé le saluda. Hola, Norisa. Uno de los mensajes repetitivos que se han empezado a instaurar desde ayer o de estos días que ya se estaba hablando de la muerte cruzada es que si vuelve el correísmo va a ser una cacería de brujas. Y un poco es un mensaje que se lo está instaurando hacia los electores, ¿no? ¿Qué le puede decir usted? No a esa oposición, sino a los votantes. ¿Va a haber una cacería de brujas como la hubo, como hubo en el gobierno de Moreno hacia ustedes, pero ahora versión contraria? La pregunta, ¿denunciaron con la suficiente fuerza esa cacería de brujas? Porque hemos sido seis años brutalmente perseguidos sin que se respeten nuestros más elementales derechos humanos con procesos que son el asmerrido a nivel mundial como el caso Soborno, el propio caso de Brecha que ha declarado nulo en Brasil porque se forjaron pruebas y porque los fiscales politizados utilizaron a los testigos para persecución política. Lo que me dice ahora lo he denunciado con la suficiente fuerza los años anteriores, pero en todo caso si nosotros cayéramos en sus prácticas nos volveríamos como ellos y sería la peor de nuestras derrotas. Lo que se va a aplicar es la justicia. Lo que pasa es que para los corruptos tal vez la peor maldición es esa palabra mágica, la verdadera o frase mágica, la verdadera justicia. Sin odio, pero con memoria. No podemos permitir que se vuelva a hacer lo que han hecho con el país en estos seis años y con personas porque todos somos seres humanos. Economista, y esto sí lo digo de título personal, la persona que llegue y asuma la presidencia de la República de alguna u otra forma también es un kamikaze porque llega con un gobierno que ha dejado, bueno, tenemos el gobierno Moreno que lo dejó en soletas, este gobierno presidente Lazo realmente no ha estado a la altura de las necesidades de la ciudadanía, sobre todo en el tema de servicios públicos. Entonces, y en un año y medio entendiendo cómo están los ecuatorianos que piden a gritos soluciones y cosas tangibles, cómo va a ser o cómo va a ser la persona que ustedes pongan y en el caso de que llegue a la presidencia para que realmente el ecuatoriano sienta cosas tal vez de forma inmediata porque la seguridad es un tema importantísimo pero requiere procesos y la gente está pidiendo cosas para allá. Esto es responsabilidad de todas y todos, Nori, del gobierno, del origen político, del pueblo ecuatoriano, de los medios de comunicación, vender fantasía a nuestro pueblo aprovechando la desesperación que se encuentre es caer en lo que hizo Lazo, que dijo que en 100 minutos resolvió los problemas, que iba a haber cupos para todos los estudiantes como si el problema no era el examen de ingreso como si el problema era el examen de ingreso y no era falta de cupos. No se puede ser así de inmoral jugar con las expectativas populares. Hay que decir la verdad. Vamos a salir adelante como ya lo hicimos en el 2007 pero esto tomará tiempo, tomará esfuerzo. Lo importante es que la gente tenga la certeza de que se avanza día a día y vamos a rescatar el país y esa certeza si nosotros llegamos al poder la puede tener el pueblo ecuatoriano pero que de la noche a la mañana se va a resolver el desastre que ha hecho en estos seis años. Nosotros no somos irresponsables, no somos demagogos, no somos mentirosos para ofrecerle eso al pueblo ecuatoriano. Sí le ofrecemos avance diario con un horizonte claro en función de todas y de todos como ya lo hicimos en el 2007. Economista, el código de la democracia habla de paridad de género al 50% en estas elecciones de aquí. Eso significa que el binomio va a tener que ser conformado hombre-mujer, mujer-hombre. Ustedes dentro de sus filas han ya visto algunas figuras mujeres para ser parte de ese binomio. ¿Se ha hablado en las últimas horas de Marcelo Holguín o Viviana Veloz? Marcelo Holguín, Viviana Veloz, Marcela Guiñaga, Luisa Magdalena González, gracias a Dios Paula Pabón. Pero la prefecta Guiñaga y la prefecta Pabón dejarían la autoridad que acaban reciben. No lo hizo ya Cupery en la primera, en el primer periodo de gobierno, no en el segundo. Pero en todo caso, gracias a Dios, nos sobran cuadros, buscaremos lo mejor para el pueblo ecuatoriano, pero una reflexión aquí, ¿no? Nosotros fuimos los primeros en impulsar la equidad de género en todos los niveles. Fueron las grandes reformas históricas, reformas constitucionales, legales. Pero eso es correcto en elecciones multipersonales, porque usted tiene una lista de 30, de mitad hombre y mitad mujer, pero en elecciones unipersonales, porque pusieron equidad de género no estricta, pero sí un porcentaje importante, hasta para alcaldes, eso es restringir la libertad de elección. Y poner eso a nivel de binomio es restringir la libertad de elección, aunque ahí son dos personas que se eligen. ¿Qué pasa si yo quiero presentar dos mujeres? Estoy rompiendo por la ley. Entonces son absurdos, son de las tantas novelerías que hemos vivido en los últimos años, pero esas son las reglas de juego con las que tenemos que jugar, jugar y vencer. serán binomio mixto, eso sí es claro. Muchas gracias. Es que eso dice la ley. Ahora, en principio nosotros hubiésemos puesto un binomio mixto, pero al final le poníamos dos mujeres, pero estamos prohibidos por la ley, así de torpe la ley. Muchas gracias al economista Rafael Correa Delgado, expresidente de la República, por estos minutos de su tiempo para un café con JJ. Que tenga usted un buen día, economista muy amable. Gracias, un abrazo a todas y a todos. Gracias. Bueno, fue el...